Hoy conversamos con un abogado que es Nicolás Vidal, que escribió su tercer libro, dos novelas tiene antes y este, que no es novela, es un libro de historia de alguna manera, cambio de juego, se llama historias desconocidas del fútbol chileno, editado por la editorial Planeta, se puede leer muy fácil, lo leí yo, es entretenido y algunas de las historias, la verdad que para mi resultaron completamente desconocidas, novedosas, interesantes, atractivas. Nicolás, partamos revisando si te parece esta historia, son nueve crónicas o historias que tú desarrollas acá, partiendo por una que me pareció particularmente sorprendente, que no tenía ni idea, que es la afición al fútbol, los futboleros que fueron al menos tres frentistas relevantes, el más conocido de ellos, Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Raviro, que se dedican a jugar al fútbol amateur en un club de Valparaíso y que... ...en un mismo club que era el Orompeyo, que todavía existe, en Valparaíso, ahí en el... Estamos hablando de fines de los 70, principios de los 80 o por ahí. Sí, exactamente, años 77, 76 y según dice la historia, eran muy buenos para pelota, o sea, eran muy buenos jugadores y de hecho salieron campeones de... ...en una buena su hermano Iván, que no alcanzó a echar en el frente, aunque tenía un poco de ganas de hacerlo. Sí, Iván entró posteriormente, pero... Fernando Larenas y Mauricio Arias. Mauricio Arias, claro. Los tres. Exactamente. Y los tres, entonces, jugaban juntos en este equipo y... Por ejemplo, Mauricio Hernández Norambuena fue seleccionado de Valparaíso y fue a jugar un campeonato juvenil en el mismo equipo donde jugaba Juan Carlos Letelier. Ah, fíjate, claro. Claro, entonces, hay una serie de relaciones que tienen, después se fueron a probar Audax Italiano, por ejemplo, acá en Santiago. ...del frente a Manuel Rodríguez. Y cuando parte el frente, Mauricio Hernández Norambuena sigue con esta afición y lo lleva a jugar partidos que, algunos de los cuales tienen alguna publicidad, sale él con una foto, era clandestino. Efectivamente. Y operaba vía Chiapas, digamos. Ya era Ramiro, y sale una foto en un diario, no sé si era la tercera, en una foto, en el partido, con su nombre y apellido, y Raúl Pellegrini, el jefe máximo del frente, lo sube y lo baja. Exactamente, porque en el fondo Ramiro ahí ya estaba clandestino, vivía en Santiago, y se escapaba todas las semanas a jugar un torneo de verano que es lo normal. Entonces, estaba clandestino Santiago y viajaba todas las semanas, se iba a dormir escondido, se iba a la casa de un amigo, jugaba el partido, y después se volvía a Santiago a volver a ser el comandante Ramiro. Y resulta que jugaba, claro, de defensa y por la derecha. Medio banchero y bien bravo. Bien bravo, exactamente. Juega siempre con su hermano Iván, que era como más técnico, claro, más técnico, pero él iba por la banda derecha y era bien fiero. Pero resulta que él no tenía idea, sacó la foto del campeón, se fue a dormir, qué sé yo, y al otro día, muy temprano, estaba en Santiago para cumplir su rol de comandante Ramiro. Delegrín indignado. Y indignado, viendo que salía la foto en el diario con Mauricio Hernández Norambuena, en el fondo, con su nombre, vulnerando todas las normas de seguridad. Y ahora, porque él además tenía unas 30 o 40 grupos a cargo de él. Entonces tenía mucha gente a cargo. Hay una institución en Cuba, eran de los normas que estaban formando acá. Estaban formando muchos guerrilleros en Santiago, guerrilleros de Frente. Entonces todos sabían que su jefe, Ramiro, se llamaba Mauricio Hernández Norambuena. No tanto rato, Nicolás, así que vamos revisándola con cierta rapidez. Vamos al segundo capítulo que para mí también fue sorpresivo del punto de vista de su contenido, que se llama el efímero vuelo de aviación. Te refieres a aviación con el club que era de la FACH, que lo visualmente entiendo la FACH poco después del 80, el 82, por ahí. Claro, el 82. En medio de la crisis económica. ...alberto Bachelet, el padre de la Presidenta de la República, que muere un año después del golpe, o menos de un año después del golpe, seis meses después, del año 74, encarcelado, torturado por sus propios compañeros de armas. Bachelet incluso jugaba al arco de repente con los chicos de aviación y qué sé yo, y su gestión fue... ...a primera, ¿no? Claro, efectivamente, él era el vicepresidente y era también un tipo muy presente, o sea, tenía muchas relaciones con los jugadores, con los juveniles, como que los apadrinaba un poco, se preocupaba de que fueran al colegio, de que se educaran, y iba al estadio todos los fines de semana. Sí, claro. Y efectivamente, al minuto del golpe, cuando él termina de ser vicepresidente de aviación, iban en primer lugar punteros invictos de segunda división. La participación de él termina abruptamente el 11 de septiembre, porque él... El 9 de septiembre creo que juega en el último partido, siendo él vicepresidente, y él, leía en tu libro, me parece interesante también, renuncia el mismo día 11 de septiembre, que es detenido en el edificio de la Fuerza Armada y en Centeno, a la FAC, a la Fuerza Aérea, pero de paso, y también le manda una carta al presidente... ...que era vice, renunciando y deseándole a lo mejor al club. Efectivamente.